No solo por lo que nos encontramos en situaciones económicas que no podemos tener tantas posibilidades de pagar un mafito un alquiler de casa tenemos familia y las posibilidades son pocas aunque por el trabajo las condiciones nos vemos a acoger digamos en grupos donde podamos unirnos y así hacer la lota es demasiado dura pero que se puede hacer como repito son personas que tienen familia las condiciones para poder a los hijos mandarlos a estudiar no se abarca y ese es el motivo que uno procura economizar de una parte para poder llegar adelante a la familia nos organizamos las condiciones de poder unirnos para para votar digamos nos organizamos de un modo dándose la mano uno al otro para poderse seguir adelante en esta en esta vida digamos y estará en alguna ¿Hueler? Sí, nosotros le tenemos a otra a una agrupación este movimiento tiene la posibilidad de de digamos de reunir a las personas para poder tener un fin ¿no? y evitar el problema de pagar un alquiler y un costo demasiado alto lo que cuesta un alquiler son 800 euros lamentablemente las condiciones que no la mayoría de las personas no están en una en un modo económico de poder pagar la mayoría trabaja en negro ¡Gracias!